Hola amigos, seguidores de TV Prensa Oyuki Tlapacoyan, hoy nos encontramos en Plan de Arroyos, municipio de Atsalan, Veracruz, a 10 de mayo del año 2024, aquí a unos metros de la gasolinería donde se dio cita a todas aquellas personas que se les invitó a la gran cabalgata 10 de mayo 2024. Y como podemos ver que ya se empezaron a reunir en esta mañana tal como se había programado. Este tipo de evento lo realizan año con año en esta fecha con motivo del Día de las Madres. Y en esta ocasión se reunieron más de 30 jinetes entre hombres y mujeres con sus respectivos caballos. Y así fue que vimos la presencia de Carlos García Domínguez, presidente municipal de este municipio de Atsalan, Veracruz. Como cada año asiste a este lugar, como ya es toda una tradición. Así también vimos su suplente, también al presidente del Día Municipal, el ingeniero Carlos Gilberto García Martínez, de igual forma con su caballo y desde luego el organizador de esta cabalgata, el famoso Huilo. Como es conocido en esta región, también tuve el gusto de conocer amigos del estado de Puebla, principalmente de Chicnauta, que también hicieron presencia en este lugar para unirse pues a esta cabalgata. Y así de esta manera dio inicio la gran travesía pasando por el centro de la población de Plan de Arroyos, encabezados por el grupo norteño proveniente de Perote, Veracruz, que estuvieron tocando durante toda la travesía en la sierra, con una temperatura en este momento, pues era de 39 grados centígrados a las 11 de la mañana con 8 minutos, que fue cuando inició el recorrido. Un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, a donde se realizaron tres paradas durante este trayecto. Quiero decirles que esto es una manera de convivir y disfrutar de los bellos paisajes con que cuenta este lugar. Muy panorámico y esto es de estrechar pues las buenas relaciones que debemos de tener como seres humanos y de crear una nueva cultura y que esta tal tradición no se pierda ya que esto se estará transmitiendo de generaciones tras generaciones y por el aprecio a nuestro entorno de preservar nuestra naturaleza. Durante esta trayectoria, esto fue lo que dijo el gran amigo Huilo, quien es el autor de realizar esta cabalgata desde sus inicios. Y así pues, el día de hoy, unas palabras por él, lo más alto de la tierra de esta región. Un promedio de cuántos? Un poquito, de aquí nomás de la región. Más o menos? 40, 50. Muy bien, y a la redonda es una vuelta que están haciendo ahorita, no? Un poquito aquí, como de unos 20 kilómetros, alrededor de 3 horas más o menos. Eso. Un poquito aquí por calor. Perfecto. Gracias a todos los amigos y a ustedes en nuestra compañía. Muy bien, gracias. Bueno pues amigos. Continuando así, pasamos por la siguiente parada, un breve descanso y continuamos avanzando y disfrutando de la naturaleza, a pesar del fuerte calor y así pues llegamos en la última parada. Pero sí, que fueron las paradas para descansar y pues tomar más energía y seguir pues avanzando para llegar a la meta que fue nada menos de llegar, nada menos que el lugar conocido como en el Guayabala, un excelente lugar que fue construido por el ex presidente municipal del municipio de Atzala, más conocido por Yoni, por dos trienios que realizó esta magnífica obra en este lugar para que todos disfruten principalmente, vamos a comentar cómo es el campo de fútbol, con todo bien equipado del espacio y también así, una cancha de voleibol, un espacio exclusivo de juegos infantiles para todos los niños que asistan con sus familias en estos lugares, unos excelentes baños de hombres y mujeres, todo hecho de piedra, por otro lado, una capillita y así otro espacio para que usted llegue y pues tenga un espacio para asar, para sentarse y disfrutar de esta bella naturaleza. Así también, un auditorio y anexo a este lugar, nada menos que una gran pista para carrera de caballos, debidamente acondicionado desde la salida de las carreras y los carriles debidamente bien pues protegidos, como con corral de madera, hasta la meta quizás única en toda esta región, así que es importante que usted visite ese lugar, la verdad es un lugar magnífico, es la segunda vez que yo pues asisto, quiero decirles también, hay una serie de monumentos, de caballos, de la silla, de piedra, así que todo está hecho prácticamente de piedra, todo barriado, todo muy acondicionado, es un lugar que la verdad venga y usted disfrute de este lugar. También, pues, desde luego para que usted sea testigo, para que no nada más digan que le cuenten, que le dicen lo cierto, aquí están los hechos, que hablan por sí solo, y de lo que ha hecho pues el gobierno de Yoni y de igual manera continuaron, también con el presidente actual, Carlos García también, que bueno, pues le ha apostado a una serie de apoyos a todo su municipio, del cual pues nos hemos dado cuenta que son personas muy queridas por la población, bueno, pues son personas que llegaron para servir al pueblo, para servir pues, y de esa manera aquí lo hemos constatado, así que pues este, los amigos, así pues de esa manera pues llegamos, se llegó pues a lo que es la meta, se llegó y de esta manera pues al final se llevó a cabo pues una comida que se ofrecieron a todos los cabalgantes, a todos aquellos que de alguna u otra manera pues estuvieron presentes en esta gran travesía que para mí, vuelvo a repetir, fue en todo una experiencia vivida, es la primera vez que me toca esta travesía y me quedé sorprendido por el pues excelente panorama que pudimos ver y que bueno, pues este, pues amigos, amigas y seguidores, para mí fue pues una gran experiencia y así como lo vuelvo a repetir, y tener la gran oportunidad de revisar pues esta travesía junto con el compañero José Manuel García de Noticias Digital Veracruz y claro, que no podría faltar el gran apoyo de quienes nos invitaron. Gracias, la verdad, muchas gracias por esa invitación que nos hicieron. Bueno, existe este evento, lo podrán ver en TV Prensa Ayuki Tapacoya, que también se transmitió en vivo, así como también en Noticias Digital Veracruz, y así también, también lo pueden ver ustedes también en Ayuki TV, en YouTube, en donde estaremos ya subiendo algunas grabaciones, como una recopilación que hacemos para subirlo pues en YouTube. Así que amigos, como siempre, nos estaremos viendo desde el lugar de los hechos para informar a todos ustedes, así que amigos, nos vemos en la próxima edición y muchas gracias.